Se cumplieron 20 años de la muerte de Cris Miró. Un primero de junio de 1999, fallecía a los 33 años en la clínica Santa Isabel del barrio Porteño de Flores. Fue la primera vedette trans en llegar a la calle Corrientes. Hija de un militar retirado y una ama de casa, criada en el barrio de Coglan, su verdadero nombre era Gerardo Elías Virgues. Una vez ya famosa, comenzó a llamarse Cris Miró por el pintor catalán Joan Miró. Para su familia fue bastante difícil aceptar la sexualidad de su hija. Así nos cuenta su biógrafo, Carlos Anzol, quien escribió el libro Hembra, sobre la vida de la bebé. Fue bastante difícil para la familia aceptar, digamos, tener un hijo que se transformara en una hija. Su hermano recuerda que su hermano era muy diferente y que no le gustaban las cosas que le gustaban a los otros chicos. Y eso generaba como toda una situación de conflicto y de tensión en la familia. Incluso en la adolescencia llegaron a mandarla a un sexólogo por su elección sexual. En la adolescencia la mandan a una sexóloga para que, según la madre, le explique que él era un varón. Cris estudia odontología, es un estudiante de odontología. Pero a la noche se transformaba en Cris Miró, en realidad en Cris. Después, cuando se hace famosa, le agregan el apellido Miró por el pintor. Y bueno, era como esta dualidad, esa vida dual que tenía de día. Era un chico y de noche era como una hembra. En 1991, formó parte del elenco de la película Dios los cría. Un ámbito familiar de Fernando Ayala, con Soledad Silveira, Hugo Soto, China Zorrilla, entre otros. E interpretó a la mujer rata en la peste, del cineasta Luis Puenzo. En 1992, el propio Lino Patalano conoce a Cris y queda deslumbrado. La conocí en un boliche, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que había travestis y había strippers y demás. Y de pronto veo que entra Rita Hayworth, de 20 años. Una cosa impresionante. ¿Quién es esta mina? Por medio de un amigo, que estaba ahí, digo, ¿Quién será él? Dice, es Cris Miró. El deslumbramiento fue tal, que le prometió participar de una revista suya. Le dije, si un día llego a hacer la revista, te voy a llamar para que participes en la revista. Vi una belleza, vi una luz, ¿viste? Toda la gente dice, ay, vos fabricás estrellas. No, las estrellas nacen. Uno lo que hace es poder iluminarla. Y vi que eso, yo la podía iluminar y bueno, y la iluminé. Luego, el modisto Juanito Belmonte la descubrió en un cóctel en el año 1993. Los años pasaron y fue entonces cuando en el año 1995, estudiando odontología en la Universidad de Buenos Aires, fue convocada por Lino Patalano para actuar en Calle Corrientes en la obra Viva la Revista. Fue esplendorosa. Y bueno, y ella bajaba del techo en el comienzo de la revista tirando papelitos, una cosa increíble. Y después tenía un número de, haciendo de Rita Hayworth, justamente, haciendo un strip con cuatro bailarines y no tenía, no se había puesto todavía pechos ni nada. O sea, que logró el mismo efecto sin ningún aditamento. Hay muchos que afirman que por su belleza robaba todos los elogios. Ella tenía ese toque especial, no sabía, no era una gran bailarina, no era una gran comediante, no era una gran cantante, no era una gran nada. Era que aparecía y todo el mundo la tenía que mirar y mirar bien. Mucha gente, muchos críticos, inclusive, dijeron que la presencia más femenina dentro de eso, que estaba lleno de mujeres, era Cris. Yanni Mesticelli fue quien le sacó la primera foto emblemática a Cris Miró. Tenía tanto pelo que no sabíamos qué hacer, porque era muy fuerte la cantidad de pelo que tenía. Y con Renata dijimos, bueno, pasémoslo, a ver, hagamos la prueba. Y lo pasaron todos para un lado. Y ahí lo que pasó es que quedó, que la mitad es varón y la mitad es femenina. Lino Patalano cuenta que era una persona preparada y con ganas de crecer en lo artístico. Era alguien que se preparaba, porque, yo qué sé, iba a la escuela de la Fundación Julio Boca y hacía clase con los chicos y comedia musical, o sea, vean, y bueno, y además estudiaba odontología, que se recibió odontóloga. Su carrera fue meteórica. La popularidad del teatro de revista la catapultó a la pantalla chica, donde se convirtió en una figura solicitada en los programas de mayor audiencia, como Susana Jiménez, Milta Legrán, Nicolás Repeto, Antonio Gazaya y Marcelo Tinelli. Aunque su camino no fue nada fácil, debido a la discriminación de esa época. Creo que fue como una punta de lanza para el género trans. Le dio cierto glamour y cierta legalidad, vamos a decirlo así, en forma muy especial, cierta legalidad. Trabajó en espectáculos como Más locas que una vaca o Más pinas que las gallutas, en ambas con dirección de Hugo Sofovich, junto a Emilio Dizzi, Tristán, Fabián Llanola y Mónica Guido, entre otros. La irrupción de Cris miró en los medios, ayudó a muchas otras a poder abrirse camino en el espectáculo, como Florencia de la B, que trabajó y reemplazó a Cris en el tabariz. En el momento que ella surgió, no existía la diversidad, no se hablaba en la Argentina, y me parece que cuando Cecilia Naroba se fue del Maipo y la subieron a ella, fue un hallazgo en su momento. Un cuerpazo, un pelo tremendo, era espléndido, era muy choqueante, era como fuerte para la época. El medio la llevó a ella a operarse, yo no sé si ella tenía ganas de operarse en su momento, de ponerse lolas y todo eso. Me parece que en algún punto era como que había tanto prejuicio en esa época, que quizás para tener el título de DVD o para alcanzar cierto estatus, tenía que pasar, tenía que operarse, tenía que hacer esto. Y yo no sé, la verdad que no la conocí tanto internamente, pero no sé si ella estaba tan segura de eso. Es una opinión personal, pero me parece que en algún punto, quizás si hubiera sido en esta época, podía haber vivido libre como ella quería, como ella era. O sea, trabajamos juntas, yo la reemplacé en el Tabariz y después trabajamos juntas en Mar del Plata, no era una mujer fabulosa. El 30 de mayo de 1999 fue ingresada a la clínica Santa Isabel del barrio de Flores, Buenos Aires. Era su tercera internación en menos de seis meses. Estaba muy delicada y tenía un cáncer galopante. El primero de junio de 1999, su cuerpo entró en estado de coma irreversible, falleciendo a las 14.10 del mismo día. Chris Miró, una figura que por su talento derribó muchos prejuicios.